Barraba 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 y yo nos лесo como yo bajo ya miren marina marina vente hare ochi y Ay, a tu alto, y todo el cala se aló la Por favor, para la mano Barco, vaya y ahí le vale más de la Por favor, para la mano Que si ya no fuera y acá ufa, amaba Yo, Carla, a tu me ama Mais por eso yo, Carla, o de ese cupo hay no beso Pa' están con la ley, pa' y va' eso que hay Hay a tu alto, y a tu alto, y a tu alto, y a tu alto Y a tu alto, y a tu alto, y a tu alto Y a tu alto, y a tu alto, y a tu alto Ing eres feliz La la y a tu alto, y a tu alto, y a tu alto, y a tu alto Más encima de choses que tu no se haces Te conv Y él no tiene conocimiento Parlamas, parlamas Bacuayayay, me falemalela Parlamas, parlamas Ese ya no voy a kaw, pahamama Paisao, kala eleley Bore, oh boy, so gay Pulo, kaw, kala sube eleley Pa'n diyo, mafo, punga isi Pa'n mano, si mali, pa'n Pa'n walo, mamaya mi eleley Uvika fa'a, na liyong apone Ole ale, dine, oh boy, so gay Prakam, kumaya, fa'n wala Betu, ui, alo, mata na Ele, na, o na, ye, lo, mo na Ea, fe, ay, o, e, kita, fai, na Chali e nailo, hao, tefau, tuwa Ngomotak, kaw, iya, e, fai, kutal Kalo, nailo, aile, chua Ema, wayo, manuya Parlama, Parlama, Bacubayayayay me falemalela Parlama, Parlama, me enseñe a mi coiría caufa a mama Parlama, Parlama, Bacubayayay me falemalela Parlama, Parlama, me enseñe a mi coiría caufa a mama Parlama, Parlama, Bacubayayayay me falemalela ¡Gracias!